Hace un poco más de seis meses celebró Gran Turismo 7 y pues después de seis meses ustedes se preguntarán ¿Vale la pena comprarlo? Bueno, aquí en Quesadilla Racing hacemos el review honesto o la revisión honesta de Gran Turismo 7 seis meses después. Así que quédense con nosotros en Quesadilla Racing donde nosotros hacemos el ridículo para que ustedes no tengan que hacerlo. ¿Qué es la gran turismo 7? ¿Qué es la gran turismo que se necesitaba? ¿Si el contenido no estaba todo muy bien? También hubo mucha crítica sobre el costo del juego. De hecho, alrededor de 100 dólares más o menos. Entonces, todo esto era así como que o le ganó el lugar a Gran Turismo 7 para ser uno de los peores juegos en algunos rankings que había por allí. Pero bueno, estamos seis meses después. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado? Y pues la verdad es que ha cambiado. O sea, hay un nuevo contenido. Después vamos a hablar un poco de ello. Hay misiones, cambiaron lo de las transacciones. Ahora te pagan un poco más de dinero o te pagan mucho más dinero, lo cual hace mucho más posible el poder comprar contenido. Y finalmente, pues agregaron contenido también, ¿no? Entonces, tenemos nuevos circuitos, tenemos nuevas misiones, nuevos menús también. Entonces, vamos a hablar un poquito más de ello en un momento. Entonces, Gran Turismo 7 se divide, digamos, en dos grandes secciones. Una donde es el jugador, el single mode o el single player y otra donde tenemos, y bueno, en el single player, bueno, tenemos misiones, tenemos circuitos. Bueno, las misiones están por acá. Tenemos misiones, tenemos circuitos y la parte online, pues tenemos los campeonatos y tenemos los, tenemos el multiplayer con los lobbies. Entonces, básicamente tenemos dos secciones, sino tenemos la sección de offline y la sección de online. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la de single player o la del jugador solo para ver si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Entonces, en la parte de single player tenemos básicamente los menús que se hacen aquí en el café, que son como, pues como misiones que te ponen. No son exactamente misiones porque también hay misiones, pero son menús que uno va completando. Entonces, en cada menú te van agregando, te van pidiendo hacer cosas. Básicamente son carreras que uno hace contra diferentes tipos de autos y el premio, pues pueden ser o autos nuevos o te pueden dar también circuitos. Por ejemplo, en este caso te dan circuitos. Entonces, originalmente, cuando salió Gran Turismo 7, había 39 menús y se agregaron cinco más. Entonces, aquí decimos dos, nos faltan hacer dos más. Entonces, es un contenido nuevo que le han ido agregando. Entonces, lo cual está, lo cual habla bien de polifone digital. Pero no solamente tenemos el café en el jugador, en el single player o en el modo de un solo jugador, sino también tenemos misiones, ¿no? Bueno, las misiones son básicamente cosas que te pueden hacer, como rebasar un auto en línea con cierto o rebasar ciertos autos o terminar en cierto lugar. Puede ser a campo traviesa, puede ser road. Te van cambiando los autos, te van cambiando las misiones. Dependiendo, cada una tiene, pues, diferentes temas, ¿no? Algunas donde, por ejemplo, son circuitos, las misiones van cambiando dependiendo de lo que el humor que tenía los desarrollos de polifone. Entonces, le ponen en números. También cambia la dificultad. Entonces, obviamente, como van subiendo, van poniendo un poco más difíciles. Las últimas son básicamente carreras y te dan una muy buena cantidad de dinero si logras el lograrlos. Por ejemplo, en este caso, en esta misión, si lo logras, te dan 500 mil. Pero aparte te dan los otros premios, ¿no? Entonces, vas juntando 300, 400 y 500 mil, ¿no? Entonces, al final tienes un millón 200 si logras terminar esta misión en primer lugar. Entonces, con todo este dinero, lo que puedes hacer es ir a comprar autos, que es también parte... Esto, digamos que es una parte mezclada entre el modo multiplayer y el 5 player. Entonces, puedes ir a comprar carros usados. Y aquí, bueno, compras carros usados. Estos los van cambiando semanalmente o periódicamente los van cambiando. Y va a haber nuevos carros. Algunos desaparecen. Y también, los carros lujosos, pues van a aparecer acá en los carros legendarios, que es otro menú que tiene Gran Turismo 7. O sea, aparecen aquí carros legendarios, como este McLaren. Bueno, ahí no sé por qué aparezco yo. Pero está el Alpine, está el McLaren Formula 1, está el Ford Shelby. Y bueno, el Jeep, que está baratón. Entonces, hay un montón de autos que puedes comprar aquí en los autos legendarios. Que digamos que es una mezcla entre online y offline. Y también está el Brand Central, donde están todas las marcas. Han ido agregando alguno que otro auto. No muchos, pero han ido agregando algunos autos después de que hicieron los updates. Entonces, poco a poco van agregando ahí contenido, ¿no? Entonces, digamos que para, si ustedes quieren jugar ustedes solos, pues tienen bastante, ¿no? Tienen cuarenta y tantos menús, cuarenta y cuatro menús, cuarenta y cuatro menús. Tienen las misiones, pero además tienen circuitos mundiales, ¿no? Aquí en World Circuits hay 35 circuitos que ustedes pueden escoger. Entonces, en cada circuito hay diferentes carreras, digamos, curadas, que las agrega aquí Polyphony. Ustedes las pueden hacer y pues van a obtener dinero. También en cada carrera, además, tienen ustedes el modo de arcade. Donde pueden hacer una carrera de arcade. Tienen el Circuit Experience, donde van a hacer las pruebas de circuito. Y pues les puede dar una muy buena cantidad, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes hacen todo en oro, pues les va a dar 800 mil créditos. Entonces, pues vale la pena el ponerse a tratar de sacar buenos tiempos. También se pueden hacer Time Trials. Y se pueden hacer Drift. Y obviamente también puedes hacer tu propio Custom Race. Race, donde tú puedes poner ahí los autos que tú quieras. Pero muy interesante que están todas esas carreras ya, digamos, predefinidas que ustedes pueden probar. También ustedes pueden agregar aquí o cambiar, por ejemplo, el grado de dificultad. Entonces, lo pueden poner en fácil, normal y... Fácil, normal y difícil, ¿no? Entonces, interesante y entonces lo pueden ahí ir cambiando. También aquí en el modo, digamos, de simulador solo están los escapes y están los liberis. Para hacer los liberis de los autos. Vamos a hablar un poquito más adelante de los liberis. Un poquito más después. Entonces, como resumen. Modo offline o modo de single player. La verdad, bastante completo. Yo le daría cuatro tacos de calificación. La verdad, polifon y digital. Han agregado menús, han agregado circuitos, han agregado misiones. Entonces, la verdad es que se van a pasar un muy, muy buen rato. Entonces, no se van a aburrir. Hay muchísimas cosas que hacer. Si ustedes solamente quieren jugar y no irse en línea. Eso está perfectamente bien. Ahora, si pasamos al modo offline. Bueno, tenemos dos partes. Tenemos la de los lobbies. En los lobbies, ustedes pueden ir a lobbies que existan. Entonces, ustedes se meten a este lobby y pueden jugar con alguien. O pueden crear ustedes su propio lobby o su propia carrera. Entonces, escogen el circuito, escogen las condiciones climatológicas, escogen el tipo de auto, etc. El problema es que los lobbies han tenido muchos problemas. No son muy reliable. No puedes confiar mucho en que van a funcionar. A veces se traban. También es difícil manejarlos. Es difícil editarlos. Entonces, son de las cosas que Polifón y todavía no ha arreglado en la parte de los lobbies. Entonces, si ustedes quieren hacer sus propias carreras, invitar a sus amigos. Funciona, pero no está perfecto. Entonces, en el modo en línea tenemos lo que ya existía, las carreras semanales o las carreras diarias. Pero realmente, o sea, si se llaman carreras diarias, pero realmente les van cambiando cada semana. Tenemos la carrera A. La carrera A es una carrera rápida. En esta no te cuenta, a diferencia de Gran Turismo Sport, en esta no te cuenta el DR ni el SR. Lo cual te ayuda a que puedas hacer cosas interesantes, arriesgarte un poco más y aprender los circuitos sin necesidad de que, o sin el riesgo de que pierdas DR y SR. Y luego, la carrera B es exactamente igual que en Gran Turismo Sport. Es una carrera relativamente corta, de un poco más de velocidad, autos un poco más rápidos. Y la carrera C es una carrera más larga, normalmente de 25, 30 minutos. Bueno, menos de 30 minutos, como 25. Y normalmente tiene estrategia y autos más rápidos. Entonces, esto es igual que en Gran Turismo Sport. También se agregó el Time Trial en línea, que existía también en Gran Turismo 7, perdón, Sport, pero no se le daba mucha bola. Y además aquí, pues si logras vencer o llegar a los tiempos, te pueden hasta dar, creo que hasta 2 millones de créditos. Lo cual es bastante bueno. Y bueno, tenemos los campeonatos, el GTWS, el Gran Turismo World Series. Entonces, tenemos igual el Nation Cups, la Copa de Naciones y la Copa de Manufacturadores, donde tú te firmas con un manufacturador y pues hay un campeonato. Entonces, es exactamente igual que en Gran Turismo Sport. Son carreras curadas, entonces las puedes ir, meterte a los lobbies y divertir. Entonces, es el modo en línea, digamos, con las carreras que Polifoni esponsorea o agrega. Entonces, en general, la parte, digamos, multijugador de Gran Turismo 7, le daríamos entre 3 y 3 y medio puntos. Si tuvieran los lobbies funcionando bien, les daríamos 4 puntos, porque la verdad de que la parte de la parte curada, la parte que crea Polifoni está muy interesante. A veces le fallan un poco con las carreras. En general, pueden divertirse. Entonces, la parte en línea donde Polifoni, ellos agregan contenido, la verdad está muy bien. Nos gusta bastante. Entonces, siempre van a encontrar ahí una carrera interesante, ya sea en los campeonatos o en las carreras diarias. Tenemos también el Garage. El Garage es tanto como la parte de multijugador como la parte de jugador solo. Entonces, aquí ustedes pueden, pues, cambiar el auto que ustedes quieran y después lo pueden customizar. Te pueden cambiar, no sé, la transmisión, la suspensión, le pueden meter turbo, etc. Hay partes que van a una tienda y comprar todas sus partes. También te dan regalos. Te dan algunas partes, te las regalan. Tienes diferentes engines que puedes customizar en un auto. Entonces, por ejemplo, te dan una, en este caso no la tengo, pero si te dan un motor de Porsche, pues lo puedes meter en un Volkswagen, por ejemplo, o en una combi, en un Zamba, ¿no? En un Zamba bus. Entonces, muy, muy interesante lo que puedes hacer aquí en el Garage. Entonces, aquí tienes la tienda donde compras las partes para tu auto. Puedes comprar turbos, frenos, etc. Y, bueno, puedes aquí armar tu auto. Pero la parte que a mí me interesa o me gusta más es la parte de los, de los liberis. Donde ustedes pueden crear los liberis que ustedes quieran, de sus autos que ustedes quieran. Y la verdad es que no hay otro juego que tenga el potencial que tiene Gran Turismo 7. A mí me, me, me encanta porque además es muy fácil hacer liberis. O sea, ustedes pueden agregar los decals, por ejemplo, o las, las estampitas, las colcomanías. Entonces, ustedes pueden subir sus propios decals o pueden, por ejemplo, ir a buscarlos en línea con los, su red de amigos que tienen por allí. O lo pueden buscar aquí mismo en Gran Turismo 7. Entonces, por ejemplo, si quieren poner un decal, pueden agregar de los que ustedes ya tengan en su colección. Entonces, todos esos, te los bajas, te los encuentras. O pueden buscar, por ejemplo, los, los pueden buscar. Entonces, por ejemplo, quieren buscar, poniendo que quisieran hacer un auto de México. Entonces, aquí les aparecen los decals que tienen algo de México, ¿no? Entonces, ustedes agarran, lo copian y se lo pegan a su carro. Así de sencillito. Entonces, todo lo que ustedes pueden hacer aquí, la verdad es súper versátil Gran Turismo 7. Y como les digo, yo no he encontrado ningún otro lugar que pueda hacer decals tan fácil. Por ejemplo, en E-Racing, ustedes los tienen que, que hacer en Photoshop o alguna herramienta y luego lo pueden subir. Entonces, los demás, Automovilista, Aceto Corsa, Project Cars, no he encontrado cómo hacer decals de esta misma manera. Entonces, Gran Turismo 7, la verdad es que los decals es algo extraordinario y pues la verdad súper recomendable y se van a divertir un montonal. Es algo que la verdad es un mucho, un valor súper agregado que tiene Gran Turismo 7 comparado con otros, con otros simuladores. Bueno, y si les gusta también la fotografía, pues también tiene aquí la sección de escapes, donde tienen montonales de fotografías. O sea, hay fotografías de un montonal de lugares. Todos esos lugares ustedes tienen para tomar fotografías. Lo que hacen es seleccionar un lugar y le van a poner un auto. Ponen aquí el auto que ustedes quieran, lo ponen como quieran y luego le pueden tomar una fotografía. Cámara, Shot. Y ahí tienen su fotografía. Entonces, tanto los liberis como los escapes son valores agregados que muy poco o realmente ningún otro juego de simulador de autos tiene. Entonces, son valores agregados que tiene Gran Turismo 7 y que la verdad te sacan un poco de la carrera y de andar a velocidad o a meterte en línea. Entonces, es un poco agregar ahí la parte creativa que uno tiene. Entonces, si le sumas las fotografías, los liberis, más el tuning que le puedes hacer a tu auto, se lo puede hacer más ancho, le puedes poner llantas más gordas, lo puedes poner más chaparrito o le puedes poner spoilers. Y además lo puedes modificar con la suspensión, gearbox, etcétera. Pues toda esa customización te diviertes un montonal y un montonal de cosas que puedas hacer en Gran Turismo 7. Entonces, como resumen, vale la pena comprar Gran Turismo 7 seis meses después. Bueno, nuestra revisión 100% honesta y como decimos en México, o ya lo dije, la neta de la neta. La verdad es que sí vale la pena comprarlo. Como les decía, el modo de jugador solo, pues le pusimos cuatro taquitos, el modo de online tres taquitos y agregándole la parte de los liberis, la parte de la fotografía, cómo puedes customizar tu auto y hacerlo muy personalizado. Pues la verdad son como cuatro taquitos. Entonces, la verdad es que sí vale la pena comprarlo. El precio de Gran Turismo 7 bajó de 100 dólares que costaba inicialmente, ahora 70. Sigue siendo un precio un poco alto, 65, 70, 50 dólares, depende de dónde lo puedan comprar. Pero vale la pena considerando también todo el contenido nuevo que agregaron, misiones, menús, nuevos circuitos, autos. Y eso que no hubo DLC que tuvieras que comprar, todo viene incluido. Creo que vale la pena. Si ustedes son un jugador nuevo en esto del Sim Racing, la verdad, Gran Turismo 7 es un must, o sea, lo deben de tener. Se van a entretener, o sea, van a poder, van a hacer un montón de cosas en el juego, misiones, menús, etc. No tienen que ir en línea. Ustedes si quieren quedar jugando así, ustedes nada más. Tienen un montón de contenido. La verdad es que, como les digo, no se van a aburrir. Si quieren ir en línea, pues están los campeonatos, las carreras curadas o las carreras, digamos, semanales que aparecen por allí. Entonces, también se van a divertir. Lo de los lobbies no está muy bueno. O sea, como que les falta ahí todavía un poquito. Están empezando. Es un must. Si eso es nivel más o menos medio, también yo creo que vale la pena porque pueden ir al modo en línea o pueden hacer las misiones. Nivel de dificultad lo pueden agregar un poco más. Son súper expertos. Igual siguen en eRacing. O sea, Gran Turismo 7, pues igual no les va a agregar mucho, pero se van a divertir también. Entonces, puede ser que lo puedan comprar si son ya experimentados. Entonces, como resumen, nuestra recomendación es comprar Gran Turismo 7 seis meses después. Es sí, porque todavía hay muchísimo contenido. Están agregando más contenido y la verdad vale la pena. El diseño, las cosas que pueden hacer con los librerys, con los menús. Todo está excelente. Entonces, pues hemos llegado al final. Si les gustó el video, pues pónganle un like. También subscribe si quieren ver otros videos más aquí de Quesadilla de Racing, donde hacemos revisiones extrañas como estas. Entonces, muchas gracias y pues nos vemos en otro video próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!